¡Vamos a ver cómo le va al que va a defender el título esta semana! La semana anterior, él llegaba de Granada, Antioquia, vino, ganó, es Diego Alexander Gómez. Vamos a ver esta semana qué dice nuestro lado calificador. Le damos la bienvenida a Pichingo. ¡Bienas noches! Hoy vengo a hablar de los trabajos. Hay trabajos muy, muy complicados, demasiado duros. El trabajo de ser policía y de ser soldado es un trabajo muy duro. Y más si de pronto usted tiene una señora que es celosa. Imagina usted a la señora escribiéndole al WhatsApp. Mijo, ¿dónde está? En una balacera. Mándeme una foto. Otro de los trabajos duros en Colombia es ser deportista. Uno entrenar, entrenar, ganarse una medalla de oro y a duras penas le den una casa para el perro. Trabajos duros. El que rompe las calles con un taladro. ¿Lo han visto? Todo el día. Yo me imagino que ese tipo llega a la casa por la noche y coge a las señoras. La otra vez había un man con un taladro así. Y pasó un gamincito y le decía, ¿qué cuque moto? Al otro día el mismo, el mismo. Y el gamincito, ¡ay, cuánto vale la moto! Al otro día llega el man y dice, si vuelve a pasarlo, cojo con este adobe y se lo estallo. Cuando pasa el gamincito y lo ve sin el taladro y le dice, ¡uy, qué coca radio! Trabajo duro. El de ser profesor. Dura la labor de un profesor. Y más si de pronto es el profesor de todos los famosos. Ustedes se imaginan si todos los famosos hubieran estudiado en el mismo salón. La pobre profesora. A ver, Osama Bin Laden, hágame el favor. Deje de estarle arrancando las hojas a los cuadernos para hacer avioncitos y tirarle a los compañeros. Trump, papito, si quiere váyase para la casa que yo la tarea se la pongo en el muro. Esperanza Gómez, deje de quejarse, póngase a estudiar. Vargacheras, respete a los compañeritos, deje de darle calvazos y coscorrones. Hágame el favor, venga, venga para acá, Maduro. Suelta ese mapa de Venezuela que no va a volver nada. Shakira, ay mi amorcito. Dígale a su mamá que gracias por las empanadas con piqué, que la quiero mucho. Tan linda. Los vives, que salga, que le robaron la bicicleta. Otro de los trabajos duros, mecánico. Mi papá era mecánico. Hasta que el doctor le quitó la grasa, hasta ahí le llegó el trabajo. Dios los bendiga, gracias. ¡Gracias!